Hola que tal amigos de YouTube, pues ahorita estamos con otro nuevo video Pues estamos muy felices porque ya hemos llegado a los 2000 suscriptores Y también si no has activado las notificaciones te invito a que lo hagas Pues dándole click abajo en la campanita donde dice suscribirse Ahí al lado está la campanita, en cualquier móvil, en una computadora, en una tableta lo puedes hacer Y abajo en la descripción estarán mis redes sociales para que me sigas y hacer un video de preguntas y respuestas O dejar una encuesta sobre un tema y ustedes votarán si les gusta o no Y también con su ayuda para hacer de este canal un poco más mejor Y también para no hacer este video tan largo, pues vamos a empezar con esto 7 trabajos raros en Japón El sitio web Rocket News 24 ha publicado una lista de 7 empleos en Japón Cuya existencia probablemente muchos desconocen 1. Probador de comida para perros no es precisamente el trabajo soñado Pero se puede ganar entre 10.000 y 20.000 yenes diarios 97,6 y 195.2 dólares 2. Somerier de vinagre Mitsuyasu Uchibori es la máxima autoridad en la materia en Japón El vinagre le corre en la sangre Su familia lleva más de 130 años haciendo este agrio líquido en Jifu Su nariz y su paladar están entrenados para percibir los variados matices del vinagre que los legos no distinguiríamos ¿Cuánto se gana? Uchibori prefiere mantenerlo en reserva 3. Transportador internacional Hay objetos, como documentos secretos, que requieren ser entregados en mano directamente al destinatario Y hay gente contratada para llevarlos personalmente de un sitio a otro fuera de Japón Tampoco parece un trabajo atractivo, pero al menos se viaja gratis ¿Cuánto se puede ganar? Entre 15.000 y 50.000 yenes 146,5 y 488.4 dólares por envío 4. Criador de insectos Si a un niño le preguntan que quiere ser de grande Difícilmente va a decir criador de insectos Pero se estima que en Japón se puede ganar anualmente entre 3 y 5 millones de yenes 29.348.800 dólares dedicándose a criar estos animales para su posterior venta o para fines científicos 5. Especialista en mal olor No cualquier puede serlo en Japón Se necesita una certificación oficial Se estima que hay unos 2.000 especialistas en el país asiático Su trabajo consiste en detectar la fuente de malos olores Y verificar que no se sobrepasen los límites de olor establecidos por ley Para proteger el bienestar de la población Se puede ganar entre 2,5 y 5 millones de yenes anuales 24.448.800 dólares 6. Consejero sobre calzado asesora sobre una amplia gama de temas referidos al calzado Desde la elección de zapatos hasta el estilo de caminar de las personas No es un trabajo menor en Japón Estos expertos están divididos en 3 categorías de acuerdo con su nivel de calificación Pueden ganar desde 3.900.000 hasta 10 millones de yenes 38.000.97.600 dólares al año 7. Invitado a matrimonios Hay gente que se cuela en bodas para beber y comer gratis En Japón no es necesario Si una pareja no tiene suficientes amigos o conocidos para invitar a su matrimonio Puede alquilar un invitado por alrededor de 5.000 yenes 48.8 dólares No es mucho pero al menos se consume gratis Si te gusto el video puedes dejar tu pulgar arriba Y también puedes dejar tu comentario que te pareció este video Y pues ya saben que nos vemos para el próximo video Bye